Del 31 de enero al 16 de febrero, en el estado de Chiapas, México, se realizará la Feria Mesoamericana, donde los habitantes de Guatemala son los invitados principales a disfrutar de estas actividades. En esta ocasión, por primera vez, se va a cobrar 50 pesos la entrada a la feria, pero tiene muchos más beneficios. ¿Qué significa esto? Que bueno, con 50 pesos les van a entregar una cuponera de 200 puntos. Usted paga su entrada en las taquillas, cruzando las taquillas habrán espacios, un área para que ustedes elijan entre un refresco o una cerveza, que será gratuita, sólo con el pase de la entrada. Adicionalmente, estos 200 puntos podrán cambiarlos por muchas cosas, entre ellas es, por supuesto, los juegos mecánicos. En esta ocasión hemos traído una de las empresas más grandes de México y tendrán 45 atracciones importantes. Entre ellas, la Rueda de la Fortuna, que fue traída de Estados Unidos, que es la que estaba en Neverland, que estará ahora con nosotros ahí en la Feria Mesoamericana. Serie de conciertos musicales darán inicio donde los precios son accesibles para todas las personas. Los artistas que están en el foro de masivos, a los que podrán tener acceso también gratuitamente, sólo con el pago después de su entrada. Déjame recordar eso únicamente, son el 31 de enero tendremos al Grupo Pesado, el 1 de febrero tendremos a Fato, también tendremos el 2 de febrero tendremos a Fidel Rueda, el 3 de febrero tendremos a Banda MS, el 4 de febrero tendremos a Raúl Ornelas, el 5 de febrero al Norteño, el 6 de febrero a quienes les gusta este grupo de fama internacional estará Zoe, el 7, a mí me decían que les gusta mucho por aquí Tucanes de Tijuana, estará ahí gratuito, en María José el 8 de febrero, está también Río Roma el 9 de febrero, Celso Piña el 11 de febrero, el 12 estará con nosotros Intocable, uno de las bandas muy fuertes en México, también estará con nosotros La Tracalosa el 3 de febrero, 13 de febrero perdón, el 14 a los rockeros estará el 3 de México, el 15 de febrero Ángeles Azules y el 16 de febrero que es nuestro último día de feria, tendremos una gran sorpresa. 4 News